nos encontramos en plaza libertad pues ahora con una nueva noticia creó suscriptores y es de acatar las las indicaciones de las autoridades verdad me encuentro acá con nuestro estimado en el dinero cuéntenos cómo está la situación y no haber toque verdad y señores suscriptores que ahorita que venimos llegando aquí al lugar donde trabajamos pues sí sí los pasan el informe de qué así que no no vamos a poder trabajar por situaciones que se dan la situación en el estado de excepción verdad entonces ahorita en este preciso momento nosotros ya estamos desaginando los instrumentos y verdad lastimosamente un domingo acostumbrado a tener cumbia música no va a haber por el día de ahora entonces no vamos a trabajar vamos a estar diciendo la gente ahí está nuevo aviso nuevo aviso que podría hacer que cambiara entre una semana está dice para 15 días y según él me dijo pero podría cambiar medio de aquí podría ir aquí a mañana paso mañana no sabe sí 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 pero por el momento pues nosotros respetamos la correcta de acoplarse la libre y vamos a esperar a ver que el resultado hay más allá citó para poder trabajar porque en la en realidad ahí los afectados somos nosotros son ustedes exacto porque como imagines lo mandan 15 días a la casa y ya que hacemos nosotros no no tenemos otro empleo pero ni modo pues vamos a tener que acatar las órdenes correcto esperar pues a ver que se dice para más adelante si hay que quitar la gente público preguntan y ya se siente aquel ambiente aquí de soledad de soledad la gente se está yendo y entonces como que nosotros somos los que alegramos a la gente al público rector con la música ellos les gusta la niña divertir la botar el estrés es un poco triste porque sabemos que pues primero no está el ambiente que estamos acostumbrados verdad a tener en las tardes pero también que este es el día a día de ustedes por el cual ustedes ganan su sustento verdad así en el cual pues un día sin tocar pues ya les afecta bastante no digamos si cierran por 15 días o un mes entonces este cuál es su sentido en realidad los todos los que somos los los como pues lo sentimos mal pues porque es lógico pues nosotros quedamos sin llevar ningún ingreso que es lo que hacemos venir a trabajar acá pues y que sea poco pero algo nos ayuda exacto pero ya en esta situación que no vamos a poder trabajar vamos a ver qué podemos hacer pues pero la verdad les digo que si los afecta pues al final los afectados siempre somos nosotros verdad porque los integrantes de los como vaya si no hay música no hay nada pues porque aquí la gente está acostumbrada a llegar al combo a divertirse sus ratos y no les aburrió aquí estaba para el otro y entonces así estamba es una diversión para ellos pero ya en este caso pues que ahorita ya está desolando el parque porque si podemos ver el ambiente de la plaza libertad bastante solo bueno un poco solo verdad pero otras partes del centro de san salvador si están más o la que piensa usted la quita de la situación de la suspensión ahorita que le han dicho de ella no se sabe si se los van a extender pues como dice aquí en verdad y ahora aquí presente va de que si nos hace así como les afecta a ellos nos afecta a nosotros como bailarinas también pero como dice usted también vamos hay que respetar las órdenes primeramente dios confiamos en él de que todo esto se va a mejorar y primero dios verdad que ya de mañana pasado pues ya no puedan no puedan dejar cabal verdad que sea solo por ahora también verdad exacto y nosotros nos hacemos afectadas también porque como dice el compañero así que de allí nosotros sacamos el sustento diario para cada para cada quien nosotros que tenemos hijos que están estudiando todavía pues les estamos ayudando si nos afecta muchísimo también pero primeramente dios confiamos en nuestro padre celestial que todo esto se va se va a calmar y primeramente dios vamos a seguir deleitando al público ahí está con él con el rico ahí está jajaja y niahilda que piensa niahilda está triste triste porque se alegra uno no pasa en casa allá solitario triste y aquí viene a divertirse a despejarse a olvidar las penas a olvidar las penas y también hay gente que le da a uno sus bichitas uno se alegra ya lleva uno digamos algo para volver a regresar y volver a alegrarse pero esperamos de que esto no dure mucho exacto para nosotros la bailarina y para también a los músicos a los músicos a los músicos a los combos sí porque todos recibimos aunque sea un poquito exacto así es niahilda hacerle una invitación ahí a los suscriptores para que pues mientras duren estos días no se sabe por qué esto está como ahí tentativo que como pueden ser pocos días pueden ser muchos pero pues que se sigan divirtiendo con los vídeos en youtube mientras los combos regresan y los podamos grabar en vivo y en todo color verdad van a disculpar señores suscriptores porque no es asunto de nosotros pues así es pero creo que ahí tienen material pues ustedes con todo lo que se ha grabado por este tiempo atrás y algunos amigos youtuberos aquí por ahí tienen unos videos también en igualdad y ahí va a irlo claro que no grabamos todo mundo todo mundo pero es de confiar en dios que la situación en el país sobre todo mejor es que pues que esto se calme y que las cosas puedan volver a su normalidad verdad normalidad joselito venga para acá así es verdad correcto joselito que piensan ya de que no se oyen los combos hoy día domingo mire debido a la situación y pues para evitar y sobre todo para acatar la ley verdad que pero en parte estoy de acuerdo yo que se haga esto más que todo con la seguridad de nosotros de esta manera los ha afectado mucho nosotros todos los que venimos a divertirnos un plato acá a divertir los suscriptores que nos vea pues como nosotros bailamos entonces pero no se puede lamentablemente uno tiene que acatar la torre de nuestro presidente porque todo así pues que tenemos que estar en nuestra vida así seguir adelante lo que nos toca esperar los días que él ha propuesto para poder seguir adelante realizando pues con nuestro movimiento con nuestro baile a todos los suscriptores desde ya yo les mando un gran saludo y un gran abrazo y les pido paciencia que esto ya primero yo ya voy a pasar y vamos a seguir como siempre dándoles ahí un poco de así como la pandemia que nos pusimos tristes por la suspensión pero si esperamos esto sea más pronto más rápido para pues el bienestar de todos verdad y poderles seguir llevando a nuestros hermanos lejanos que están en el que como se llama que sobrepasar pues hay que esperarse un poco deja porque es que igual que la pandemia pero ya primero dios esto ya va a volver a tu normalidad verdad porque es lo que nuestro presidente quiere pues cuidar nuestras vidas para guardar para seguir adelante y poniéndole ganas pero dios que todo esto ya ya va a cambiar y no quieras de que sólo que sólo acá está ha sido afectado todo sino que ha sido afectado todos los negocios porque yo he venido ahí caminando todo cerrado todo está cerrado porque vaya yo en mi caso un cliente me dijo a mí que que me quería que voy a llegar a donde porque me dijo dinero que pasó cuando yo llegué no estaba debido a esto pero de moda quedamos con todo lo que con todo lo que con todo lo que con todo lo que dio pues no te vida para seguir adelante pues vamos a seguir dándole lo mejor de lo mejor a todos nuestros suscriptores y un gran saludo para todos igual a ustedes que tuvieron de acá de salvador a valmore a que después a guardia a guadalupe bloco aquí tablo y a todos los estudios de cada salvador pues les pedimos pues que vamos a seguir adelante poniéndoles todo de nuestro empeño para que nuestros suscriptores queden satisfechos de ver lo mejor de lo mejor que tenemos nosotros acá en el parque de libertad muchas gracias vamos entrevistando y el efecto respecto a lo que no va a estar tocando los combos acá qué opina usted de eso ha oído algo o siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades debido a la situación nacional verdad qué piensa usted de eso por salvar guardar vidas también es mejor ahorita como dice somos salvadoreños así aprender a hacer caso hacer caso y en segundo lugar la autoridad la autoridad correcto y va a venir ahora el combo variedad tropical a mí de igual el el combo libertad de don irineo estaban y ya se fueron y como les dicen que le dijeron que no iban a tocar sí correcto y yo que me quedé aquí no porque llegando vengo también triste porque los domingos acostumbrados a cuatro pero bueno así es la vida paciencia y pedirle a dios que algún día se componga correcto así es que sólo dios es el único que nos manda todo corazón de cada uno de los seres de los humanos correcto no marisol gracias y por sus este opinión hoy gania martita no hay música que vamos a hacer bueno yo me siento triste porque no vamos a bailar pero eso no viene al caso lo que tenemos que hacer es recomendarnos adiós exacto la situación que estamos pasando estamos en un tiempo crítico y nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos encomendarse a dios no salir fuera de nuestros hogares para no tropezar en nada eso es lo que tenemos que hacer exacto verdad así es que bueno sólo dios sabrá si vamos a comer o no vamos a comer en los días que tienen de no poder venir aquí sí gracias de martita y por sus opiniones oiga gracias gracias marisol gracias sandrita amanecimos con la noticia qué tal amanecimos con la noticia de que qué tal está usted sandrita primeramente bien gracias a dios amanecimos con la noticia de que pues hay cierre ahorita y lo que es este los combos por debido a la situación de emergencia que estaba confrontando el país vea por la ola de inseguridad esto porque pues aquí está acostumbrado uno a verlos los combos a ver todo pues la actividad los domingos más que todo qué piensa usted de eso sandrita ah de qué lástima madre de que vámonos a la sombra si gusta vengas lástima de que por otros pagamos todos sí eso sí es pero bueno primero para acatar la ley verdad y después para para sandrita este para poder salvaguardar nuestra vida verdad y no tenemos que frenar ojalá que no lo haga muy largo eso sí nos dicen que tal vez una semana otros dicen que quizás un mes entonces en 15 días ahorita es como tentativo no se sabe pero dios que no no lleguen hasta el mes si sandrita qué piensa hacer en estos días que no va a haber baile bueno usted tiene su venta su trabajo verdad me toca rebuscar para seguir ya voy a empezar a siguiendo ofreciendo los banquitos exacto y para mientras podemos ver ahí qué actividad realizamos con con conectando y siempre podemos tenerlos informados a nuestros suscriptores la idea es que ellos no pierdan como la conexión para todos lados para todos lados pero tal vez de un paseíto un día no salen tal vez de reuniones así no sí claro a eso le me refiero para otro lado exacto así que pueden esperar sorpresa los suscriptores mejor tal vez por eso de nadie busqué le miran a la santaneca fue en el parque ahí está esta santaneca vamos a esperar pues otras indicaciones vamos a seguir trayendo más impresiones debido a la situación gracias sandrita y usted siempre vamos a ver el chiqui wiki va ahí está déjenmele un saludo a los suscriptores de balmore padilla por favor que hoy vamos a tener nomás que cantar vas y como aquellas van jajaja mi caprichito es casarme contigo ahí está contigo ya que no hay combo déjenmele un saludo a los suscriptores del canal por favor sandrita un saludo para todos los suscriptores más bien del canal malvado espadilla jajaja que miran a la santaneca quiere dejar de saludos algún suscriptor en especial o algunos suscriptores en especial a la niña como se llama pastora, niña pastora a como se llama videos plus por el regalo mire como me quedo el vestido ahí está no va a ver que me mueva porque mire no va a haber movimiento pero mire me pudo ver el vestido está larguito mire pero será bonito sí correcto está bueno está bien está bonito modeléselo ahí a los suscriptores el caprichito es casarme contigo se mueve va se mueve si se mueve contigo a santanica le gusta que haga el efecto no sé se llama como revuelo eso que va hacia alrededor ajá para cuando de vuelta queda como la copa vea eso le queda espectacular a santanica si así es mi neguita besa con la polluera colorante ahí está como se mueve se mueve va se mueve va si se mueve santanica esa debe ser la actitud queridos suscriptores a pesar de que la situación no esté tan buena si se mueve mira que ha sido muy especial con usted también estos días bueno a tantos suscriptores que nos regalan vamos a ver Tito mira porque va se frenó la música tal vez me miran va tal vez salimos por ahí va correcto y pues hay que esperar a ver qué pasa santanica y sucediendo con santanica acá les decimos hasta la próxima gracias una foto santanica una foto ahí está jajaja